Indignación ha provocado un video que circula en las redes sociales en el que se ve a varios menores torturar a un niño. Y como nos cuenta Julia Flores, la madre del pequeño de 9 años, denuncia que hasta los tenis le quemaron. Son las imágenes que han causado revuelo. En la fílmica se observa como los jovencitos tienen al pequeño amarrado en el suelo y lo golpean. También se ve como lo hacen comer hojas y lo amenazan con una pistola de bolas. La madre del pequeño golpeado solo pide justicia. La acción en la que se puede ver a un niño con uniforme deportivo habría sido motivada porque el agredido se quejó con la madre de uno de sus verdugos. Se informó que las autoridades investigan el hecho. Julia Flores, Noticias Telemicro.